Nosotros somos Liv Tudai y esto es Dangerous Sessions ¿Dónde? ¿Sara dónde voy? ¿Cuál es mi dirección? Al final de hoy Quiero saber cuál es mi decisión El camino es donde voy ¿Puedo ir a ser director? Es algo que nunca te olvidaba Vamos a poder saber ¿Dónde? ¿Sara dónde voy? ¿Cuál es mi dirección? Al final de hoy Quiero saber cuál es mi decisión El camino es donde voy ¿Puedo ir a ser director? Es algo que nunca nunca vamos a poder saber Es algo que nunca nunca vamos a poder saber Es algo que nunca nunca vamos a poder saber Es algo que nunca Es algo que nunca Es algo que nunca Es algo que nunca Y nada vamos a poder saber Es algo que nunca Es algo que nuncaandıría Es algo que nunca iba a conocer Es algo que debido tengan acerir No puedo entenderte Es algo que nunca�� Música En este abismo, que nos mantiene aferrado a él, sin poder salir, sin poder gritar, sin perder el miedo de vivir. Música Cuatro paredes nos intoxican hasta perder la luz y voz. Música Si tú estás aquí, no hay nada que perder. Música Todo va a estar bien, si no me dejas aquí. Música 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 Música